Continuamos con nuestro capítulo 5 A veces son cosas que me pasan Para grabar ya nomás me quedan pocos días El revista también me quedan pocos días Y me produce errores fatales y se me cierra el programa Por eso les pido donaciones Vamos a ver el camino del sol Ya tenemos ubicado nuestro proyecto Su altitud y longitud Podemos hacer su estudio de camino del sol Voy a quitar para poder ver bien En la barra de controles de vista Esta de aquí abajo Dice camino del sol desactivado Damos clic Camino del sol activado Y ahí está Picamos el sol Y lo movemos No se deja Vamos a ver Configuración del sol Está Está hecho para otra cosa Lo movemos Estático A las 10 de la mañana Aceptar En verano Aceptar Ya no sale de ningún punto Aquí si lo picamos Y lo arrastramos Soltamos Nos van cambiando las sombras A las 3 de la tarde O en la mañana Cuando es que está amaneciendo Gracias a muchas cosas En sombras Sombras activadas Esto nos indica que en el verano A las 10 de la mañana Donde tenemos ventanas No nos da mucho sol Aquí en esta región Es lo que procuramos Porque es muy cálida Si lo ponemos en Vamos a ver En invierno Aplicar Se cambia Aceptar Y vemos que En invierno Si les da más ola a las ventanas Que también es lo que buscamos Porque si hace Un poco de frío Ahora vamos a hacer Una animación Configuración del sol Vamos a hacerlo por un día Del amanecer al anochecer Cada 15 minutos En verano Aplicar Si aceptar En sombras activadas Vista previa de estudio solar Y nos aparece esta barra Fotogramas Le damos Reproducir Y ahí va cambiando Y ahí va cambiando Enviamos a Invierno Aplicar Aceptar Le damos Reproducir Y vemos como Las sombras son diferentes Lo que vamos a hacer Vamos a exportarlo En la ficha En el símbolo de Revit Exportar Imágenes y animaciones Estudio solar Y lo exportamos Podemos cambiar algunas cosas Aceptar Y ya vemos donde lo vamos a guardar Lo guardamos Aquí no lo voy a guardar Cancelar ¿Qué más? Guardar imagen Del estudio solar Con botón derecho En la vista actual No No En el navegador de proyectos En la vista que tenemos Guardar en proyecto Como imagen Damos clic Nombre de la vista Que sería Diez de la mañana Diez Am Podemos cambiar algunos Algunos Este Parámetros Aceptamos Nombre de vista no válido O ejecutado Cambiamos Verano 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 Invierno Invierno Aceptar Y aquí en modelizado Ya nos salió la vista Invierno Lo tenemos Lo podemos exportar también Aquí ya lo volvamos como En el proyecto Y aquí en Revit Inicio Exportar Imágenes y animaciones Imágenes Y le damos La salida O buscamos donde A donde queramos Hacer guardar Ahorita no lo voy a guardar Ningún lado Cancelar Cancelar Podemos también cambiarle A JPG O a varios Granos Cancelar Aquí nos vamos a ver Modelizado del estudio solar Es renderizado Ese ya lo vamos a hacer En otro Porque se lleva un poquito Más de tiempo En cada render Con eso terminamos board I I I I I In I